Juan Betancourt, 28 años, se ha situado en el foco mediático desde hace ya varios meses por su estrecha relación con Andrea Duro, 27 años. Muchos aseguran que están juntos pero ellos dos se niegan a hablar de su vida privada. Sin embargo, los últimos comentarios que se han dejado en las redes sociales reflejan la relación tan estrecha y personal que mantienen. Además, la actriz ha querido dejar claras pistas estos últimos días de que efectivamente es la pareja del influencer dejando comentarios en cada una de las publicaciones. Entre tanto, los dos continúan con sus respectivos trabajos y esta pasada semana Juan ha estado en el desfile de Calcedonia donde ha coincidido con Rocío Cruset, 24, su ex. Allí ha hablado de ella y de la polémica con Andrea. ¿Cuánto tiempo al año aprovecha la playa o la piscina? Yo lo aprovecho bastante. Tengo a toda mi familia en Miami y me paso el verano por aquí y luego en invierno me voy a Miami y a Cuba. Le meto tiempo al bañador. Soy muy de verano. Vengo de una isla donde es verano todo el año. No hay invierno así que imagínate. El cementerio de Juego de Tronos. Aquí están todos los muertos de la serie Javier Zurro. Solo quedan dos capítulos para que se acabe Juego de Tronos. Y en estas siete temporadas han sido muchas las bajas. Recopilamos todas las importantes en esta galería. Undo enlaces patrocinados enlaces patrocinados enlaces promovidos enlaces promovidos. G3 se sigue poniendo nervioso al desfilar. No, para nada ya no hay nervios. Al principio sí, un poquito pero bueno, es normal cuando empiezas. Ahora ya desfilo con amigos españoles. Muy buen rollo y muy bien. ¿Cómo le gustan los bañadores? Soy bastante clásico para todo en general. Me gustan los bañadores lisos, de un color único. No me gustan mucho los estampados. Están muy vistos. Los bañadores un poquito largos. Rollo más surf. Me gustan más. ¿Planes para el verano? Todavía no lo sé. Me queda mucho tiempo de trabajo. Ahora me voy para Nueva York así que me quedan por lo menos dos meses más de trabajo. Queda mucho pero tengo pensado Asia como destino veraniego. ¿Cabe la posibilidad de que vaya con su chica, Andrea? No voy a hablar de mi vida privada. No tengo chica. ¿No quiere hablar de su vida privada o desmiente la relación? No voy a hablar de mi vida privada. A lo mejor hay alguna interesada. Si hay alguna interesada que me pregunte a mí. ¿Contento? Yo muy feliz, trabajando mucho, centrado en mi carrera. ¿Dónde vive? No tengo una base fija. Tengo base en Madrid y en Nueva York. Viajo mucho por trabajo pero normalmente estoy entre esas dos ciudades. Aquí he tenido cosas de interpretación y en Nueva York trabajo, Miami con la familia. Mitad del tiempo allí y mitad aquí. Conoce a los modelos, y también a las modelos supongo. Claro, amigos en general, incluyo amigas y amigos. Rocío Cruset, también, coinciden esta noche. Claro, hace mucho que no la veía, así que está guay poder verla, hablar con ella y desfilar juntos una vez más. Se llevan muy bien. Sí, tenemos muy buen rollo, nosotros nos llevamos muy bien y hay muy buen rollo entre todos. Más información, Rocío Cruset y Juan Betancourt ya se dejan ver juntos. Gracias por ver el video.